Hola amigos de Títeres Castillo del Gato en nuestro taller de hoy veremos como construir fácilmente un títere león como este así que todos listos porque comenzamos bien amigos los materiales que necesitamos para construir nuestro títere de dedo en forma de león son un tarrito con pegante de cemento de contacto un tarrito dispensador necesitamos también unas tijeras un pedazo de tela quirúrgica de unos 10 por 6 centímetros un pedazo de espuma de color amarillo quemado de 15 por 20 centímetros este otro pedacito también puede ser tela quirúrgica de 2 por 2 centímetros solo para sacar la nariz de nuestro títere y un pedazo de espuma de 20 centímetros por 5 de color café recuerden si no saben como pintar la goma espuma si quieren ver una de las maneras que hay de pintarla por favor los invito al tutorial número 1 como pintar goma espuma así que comencemos a hacer nuestro león les quiero mostrar antes de comenzar el títere que vamos a hacer es este leoncito les voy a explicar como hacerlo fácilmente este león es castillo del gato yo lo desarrollé hace muchos años les muestro como algo de historia antes de empezar a hacerlo antiguamente desde el año 2000 hasta el año 2006 un poco más tuve una empresa con unos amigos que se llamó boliche no tengo aquí la marquilla de boliche pero después les muestro las marquillas de boliche hacíamos este león vaca cuadros y realicé más de 100 diseños de animalitos de espuma la mayoría eran animalitos también papá noel hombre de nieve y otras cosas hasta un extraterrestre por ahí pero este fue el primer diseño que yo realicé y antes de que existiera boliche yo los hacía para vender en Medellín en la universidad de Antioquia los vendía vendía este león la vaca cuadros y luego en Bogotá en el año 2000 comenzó la empresa boliche registramos la marca registramos más de 100 muñecos que desarrollé y luego ya nos seguimos en el 2008 ya dejé de ser boliche y le coloqué la marquilla de mi grupo de títeres que se llama títeres castillo del gato entonces desde ahí ya cambió boliche a títeres castillo del gato como ya no los hago casi para vender o no los estoy haciendo realmente entonces por eso los estoy mostrando como los realizo entonces voy a empezar con este leoncito que es una variante de este le puse los ojos pequeñitos para que se viera más tierno y esta nariz triangular realmente no es tela quirúrgica el material que les dije al comienzo en materiales este material se llama pues le puse cuero espuma y es un material muy delgado realizado con la misma espuma pero luego les digo como lo pueden fabricar vale entonces ya dejamos la historia de lado pues quería que supieran como como surgió este leoncito y vamos a hacer este león así que comenzamos lo primero que vamos a hacer al igual que que hicimos en el taller del dragón es tomar la medida de nuestro dedo para saber en donde debemos cortar y recuerden que el títere no debe quedar ni muy apretado ni tampoco muy ancho porque si no queda mucho espacio y no se puede manejar bien entonces toman la medida donde sientan que que queda bien el hacerlo cortan le podemos cortar de una vez acá un poco que quede yo creo de altura siempre realmente de 5 centímetros de altura pero esta medida es muy relativa porque depende del tamaño de su dedo de lo ancho de su dedo pero para mí este cuadrito está perfecto entonces este rectángulo perdón bien entonces lo que voy a hacer es aplicar un poco de pegante acá en el borde y como hay que aplicarle en los dos lados le aplico también al otro a la otra parte y esta parte esta esta telita la dejamos secar este rectángulo recuerden rectángulo que se va a convertir en un cilindro vale ahora tomamos tomamos este pedazo de espuma y de aquí voy a sacar varias cosas necesito sacar lo primero que voy a sacar es la cabeza de nuestro león entonces lo que vamos a hacer es sacar dos rueditas primero dos cuadros y de los dos cuadros sacamos dos círculos entonces recuerden de tamaño yo pienso que unos cinco centímetros de de diámetro entonces sacan el el círculo y y con este mismo lo usan de de molde lo toman acá lo colocan y sacan el el otro círculo estos pedacitos los van guardando porque ahorita los usamos como relleno de la misma cabeza lo que vamos a hacer es aplicarle también a eso vamos a hacer todas las partes y las vamos a dejar de una vez engomadas para ahorita ensamblar aplican pegante y esparcen bien recuerden no dejen así chorreado así porque si no no pega bien tiene que quedar esparcido y en ambas partes entonces entonces aplican aplican acá y aplican aquí vale dejamos estas dos secando también dejen las separadas bien tenemos el cuerpo y esta va a ser la cabeza ahora les voy a explicar como podemos hacer del mismo pedazo vamos a sacar la trompa de nuestro león entonces la trompa cortamos un cuadrado más o menos de unos 5x5 y lo mismo déjenme mirar una cosa así cortémoslo un poquito que está muy trompudo cuando se arme de unos 4.5x4.5 guardan los pedacitos y lo mismo aplica pegante pegante en todos los bordes y también vamos a dejar secar recuerden si no se han suscrito al canal les pido por favor que se suscriban estamos realizando videos todos los viernes sobre construcción y los martes con un personaje que se llama Don Pancho que enseña pues explica algunas cosas sobre plantas sobre el último que sacamos de Don Pancho fue de la mandarina de la planta de la mandarina bien 4.5x4.5 2 rueditas también más o menos 4.5x5 de diámetro y nuestro rectángulo con pegante en las dos partes más cortas que más hacemos ahora vamos a hacer los brazos de nuestro de nuestro títere entonces cortamos 2 centímetros por 12 centímetros que quede más o menos sí está bien 2 centímetros de de ancho por unos 10 12 centímetros 12 centímetros de largo y lo mismo vamos a aplicar pegante por acá y pegante por acá si todavía no pueden cerrar bien estas piezas tan delgadas le aplican un poquito de pegante aquí para que les ayude a cerrar más fácil dejan una parte una parte de las más anchas sin pegante por acá por acá y por acá vale dejan secar también entonces tenemos un cuadradito para la trompa de nuestro león tenemos este para la la cabeza el cuerpo y los brazos ahora con la espuma café vamos a cortar dos cuadritos pequeños que van a ser las manos de nuestro muñeco entonces cortamos una y este lo usamos de molde cortamos dos vale y esto es igual lo que van a hacer es los engomen por esta parte por los bordes y por acá y por acá bien mientras seca cinco minutos y luego retomo ya dejé pasar cinco minutos entonces lo lo primero que engome fue el cuerpo de nuestro león entonces lo que voy a hacer es simplemente cerrarlo acá para que quede nuestro cilindro vale entonces queda aquí nuestro cuerpo el cuerpo de león lo segundo que engome fue esta cabeza entonces la cabeza con los mismos pedacitos que sobraron le voy a colocar esto de relleno lo que va a hacer y voy cerrando y voy cerrando cierro con el yo soy diestro entonces con la mano izquierda lo aplasto un poco y con la derecha cierro no cierro así sino hago como una curvita hacia arriba y así queda mejor bien dejo un espacio porque en este espacio voy a colocar el cuerpo entonces vuelvo a aplicar pegante acá para dejar dejar esta parte secando y aplico pegante aquí otra vez y coloco en esta parte cuando esté fresco coloco el cilindro y cierro entonces aquí ¿qué es lo que hago? que una vez marca donde va donde va pegante y aplico pegante aquí un poco y pegante por acá recuerden para que se vea limpio el trabajo esta línea de pegado en la parte de atrás es mucho mejor colocan aquí cierran ahí se despega un poco entonces dejan dejan secar aquí ya quedaría el cuerpo de nuestro león bien nos falta la trompa entonces lo mismo con los pedacitos que les sobró tengo esto sí sí lo colocan acá en el centro y recuerden el cuadrado cuando es un cuadrado pequeño se puede convertir en un en algo similar a un círculo bueno en una bolita llamémosla y esta bolita va a ser la trompa de nuestro león acá entonces de una vez voy a a colocarla busco la parte más redonda la aplasto un poco y aplico pegante y de una vez la vamos a pegar lo coloco acá vale aquí no le aplico pegante al a la cabeza perdón porque ya tenía buen pegante en la trompa entonces la misma trompa un todo un todo allá la dejo secar un momento entonces está secando esta parte está secando al cuerpo y está secando la trompa a la cabeza vale ya tenemos aquí ensamblado una parte de nuestro de nuestro león estas van a ser las manitos como unos patincitos unas bolitas en la mano pero primero le había aplicado pegante a este entonces recuerden jalen un poco con la mano yo jalo con este dedo y cierro con este recuerden que no es esto sino es como un movimiento circular llamémoslo y aplastan un poco con el dedo gordo con el índice de la mano izquierda y simplemente cierren debe quedar una línea limpia de pegante lo mismo aquí hago este movimiento aquí es para jalar un poco queda más largo más delgadito y aquí voy a sacar de una vez de unos 4 centímetros dos bracitos y como lo estamos haciendo rápido para el video vamos a cortar en diagonal en sesgo recuerden la línea de pegado en la parte de atrás este sería el frente de nuestro nuestro muñeco de nuestros brazos entonces que hago las coloco así juntas la línea de pegue de atrás y la pico pegante acá y acá y ya que está fresco meto el dedo índice o cualquiera y colocan dejando un poquito de espacio aquí como el hombro el cuello perdón y lo mismo lo pegan de una vez en el otro lado ya tenemos cabeza trompa brazos y ahora nos faltan las manos dejémoslo secar acá un poco las manos no les aplico no les echo relleno sino simplemente las cierro y las vuelvo una bolita una bolita de color y lo mismo está entonces cerrar todas las cuatro esquinas al centro aplasto y otra vez todas las cuatro esquinas al centro y formo una bolita listo ya tengo las dos las dos manos mientras bueno hagamos una cosa más acá está muy largo voy a cortar acá creo realmente como de tres centímetros y algo que voy a hacer para ya ensamblar finalmente voy a aplicar pegante acá pegante acá un poquito de pegante aquí y un poquito de pegante acá y voy a a ver si le aplico mucho y voy a dejar secar vale dejamos secar acá quiero que hagamos la melena de nuestro león entonces tenemos este pedazo largo de espuma pintada de color café y voy a cortar unas tiritas de un centímetro de un centímetro de ancho corto unas tres tiras estas tiras que estoy cortando van a ser la melena de nuestro león entonces que hago luego voy a cortar uno a uno la melena de nuestro león si quieren ver trabajos más elaborados con espuma yo trabajo muchos materiales pero pues lo que estoy haciendo en estos videos es mostrar cómo trabajo la espuma pintada de colores fácilmente muñecos sencillos pero si quieren ver algo mucho más elaborado en materiales como resina poliéster fibra de vidrio látex espuma de látex y más materiales espuma de poliuretano rígido o muchas más cosas de trabajo o algo de mecanismos también trabajo si quieren ver eso más elaborado les pido por favor que vayan a a la página de facebook títeres castillo del gato y buscan un álbum que se llama fotos de trabajos en ese álbum de fotos de trabajos pueden ver algo de mi trabajo o si quieren pasar a mi a mi facebook personal soy Luis Alberto Tangarife Sanín y estoy en facebook nos volvemos amigos y miran ahí también en la parte de fotos está fotos de trabajos y ahí pueden ver algo de lo que he hecho en estos 20 años 22 años de trabajo con diferentes materiales los invito a suscribirse por ahora tengo pocos suscriptores pero la idea es tener muchos suscriptores y mostrar algo de mi trabajo bien cortamos estos dos voy a cortar este otro dejo sacar un poquito y ya continuamos bien lo que voy a hacer es aplicarle pegante a todas estas tiritas que corté entonces le aplican pegante por acá y solo por esta parte y van esparciendo aplican y esparcen bien lo voy a aplicar todo esto la espuma es un material muy fácil de trabajar muy noble se deja pues puede tomar muchas muchas formas y no deja al ser así blando y permite hacer formas digamos complicadas como círculos perdón círculos no esferas digamos hacer un con cascos con con figuras geométricas hacer algo como un globo terráqueo digamos y se pueden esconder los errores entre comillas en con la misma forma y luego ustedes van corrigiendo en este caso trabajamos las figuras geométricas básicas cuadrado rectángulo círculo y triángulo y con esas figuras planas hacemos volumen bien le apliqué a a todas las tiritas que tenía por ahí de espuma café de un centímetro de ancho y ahora a esta cabeza lo que hago es aplicarle bueno recuerden que le habíamos aplicado pegante entonces cerramos un poco y y aplicamos pegante acá tienen que aplicarle pegante aquí por aquí por abajo un poquito y acá dejándole como si todo fuera solo la carita despejada aquí lo podrían pegar de una vez voy a dejarlo secar un momentico y voy a ver si ya están secas las ajá algo que me faltó hacer es la cola de nuestro león entonces voy a cortar una tirita de medio centímetro por cuatro centímetros tres centímetros y medio y a esta le voy a aplicar pegante por tres de sus lados pero no totalmente porque quiero que quede un una puntica que quede como si fuera el el pelo de la punta de la cola de nuestro león entonces le aplico por tres lados y dejo despejada esta partecita y por este lado no no le aplique nada vale dejamos secar bueno les voy a explicar algo importante y es como colocarle la melena a nuestro león vamos a tomar una tira de estas que tiene pegante por acá que cortamos con las tijeras y aquí yo ya le había aplicado pegante entonces la voy a colocar acá y voy a hacer la primera línea de nuestro de nuestra melena aquí tiene pegante entonces debe pegar listo si ven la la forma que quedó y ahora simplemente seguir colocando 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 tiritas de estas esta espuma está un poquito fresca porque la la pinté para el taller pero no alcanzó a secar pero sirve para trabajar bien esta segunda la pueden también todavía mandar aquí y quedaría bien peludo nuestro león y ya con esta simplemente de relleno de la melena esas primeras son muy importantes porque tienen que marcar la carita del león aquí pueden pegarla así y siguen dando dando la curva continúan con otro pedacito y ya aquí pueden hacer esto que es hacer como una una bolita y la pegan y quedaría la melena de león entonces que nos queda faltando nos queda faltando pegarle los ojitos que van a ser las dos mostacillas negras pegarle la nariz triangular y pegarle la hacer la cola y pegársela y listo terminamos vale entonces vamos a hacer eso recuerden dejamos esta con pegante ya está creo que un poco seco entonces lo que voy a hacer es aplastar y voy a cerrar porque es un rectángulo solo que es pequeñito pero es un rectángulo entonces que fue lo que pasó acá aquí quedó la parte de la cola del león que es flaca y esta quedó más anchita simulando el pelo podría cortarla con la forma del león que es más puntuda pero este es más un muñequito aquí cortamos en sesgo en diagonal aplicamos un poquito de pegante me gustaría mucho que me escribieran en los comentarios que animalito les gustaría que hiciéramos o que figura realmente este canal es más de títeres porque yo soy titiritero y me gusta mucho hacer títeres para que los niños jueguen los niños las niñas para que todos jueguen los papás con sus hijos entonces este taller es más dirigido hacia profesores padres de familia a talleristas que quieran realizar trabajos con con espuma de títeres con sus estudiantes aquí quedó aquí quedó ya la cola pegada de nuestro león y ahora vamos con la última parte que es pegar bueno peguemosle primero la nariz aquí lo que voy a hacer es aplicarle un poquito de pegante acá y voy a tomar el triangulito que está este triangulito por acá ahora tengo dos este triangulito lo tomo con el con el palillo y lo colocamos aquí ahí el mismo se unca de de pegante y me faltaría colocarle los dos ojitos voy a usar mostacilla por aquí tengo dos dos esta parte es como la más delicada llamémosla así que es aplicar el pegante y pegar piezas muy chiquitas voy a usar este poquito de este pedacito de espuma le coloco un poquito de pegante ahí tomo un poquito de pegante tomo la cabeza de nuestro león y le coloco un punto tomo la mostacilla y la coloco ahí y la como y repito la operación para el otro para el otro un poquito de pegante lo un poquito aquí con ese mismo palillo tomo la mostacilla y lo coloco aquí podrían usar lo que lo que usábamos en boliche yo usaba antes y usaba en boliche y luego con castillo del gato usaba las de los ojos locos la parte interna entonces teníamos que cortar el ojo loco los ojos que son movibles cortábamos esa parte sacábamos las pepitas y las pegábamos es como el trabajo más engorroso del muñeco pero es el que le va a dar la ternura al muñeco y aquí quedaría ya listo nuestro títere de dedo en forma de león así que los invito a suscribirse a la página a que me escriban en los comentarios que títere les gustaría que realizáramos o si quieren que hagamos algunos de los muñecos de boliche si alguna vez tuvieron un muñeco boliche también que me cuenten entonces un saludo grande para todos un abrazo espero que les haya gustado y que les sirva para jugar con sus hijos con sus estudiantes y vamos a jugar un rato chao oh príncipe leo si adivinas mi nombre podrás ir al baile conmigo aunque tengo muchos pretendientes oh ¿te llamas pancracia? teobalda? ¿acaso es clodomira? oh princesa princesa dame tu nombre no me hagas sufrir oh 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 chau chicos chau 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 Gracias por ver el video.